No dejes que te toque lo que se pone a la nariz Azú, 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 este es el marciano No dejes que te toque lo que se pone a la nariz Azú, 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 este es el marciano No dejes que te toque lo que se pone a la nariz Azú, 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 este es el marciano No dejes que te toque lo que se pone a la nariz Gracias, gracias, gracias ¿Sabes qué, princesa? Seré el dueño de mi corazón No dejes que te toque lo que se pone a la nariz Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Solo mirarte Comienzo a temblar Mis monos empañados No los puedo controlar Mi corazón palpita Palpita por ti Desde que te conocí No he dejado de pensar en ti Jamás sope como pasó Tan poco como sucedió Se me bajó hasta la tensión Me atiendo el control No tuve una razón Pero se encontré la solución Solo esto lo siento así Y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Con solo mirarte Comienzo a temblar Mis monos empañados Solo puedo controlar Mi corazón palpita por ti Detení de mí Mi mente empieza a ti Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón No lo siento así No lo siento así Y no hago más que pensar en ti Y no hago más que pensar en ti Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Déjame entrar en tu amor Ser dueño de tu corazón Ser dueño de tu corazón Solo te quiero abrazar Solo te quiero abrazar Solo te quiero abrazar Solo te quiero abrazar Solo te quiero amar Solo te quiero abrazar Solo te quiero abrazar